Lysenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Cristian G., alias Karen Niña, fue sentenciado a 34 años y 8 meses de cárcel por el delito de violación y muerte de Carolina. Un estudiante quiteña de 15 años, como reparación integral a los familiares de la víctima, se ordenó además el pago de 50 mil dólares. Esto tras haber presentado durante el juicio 38 testimonios y tres pruebas documentales que señalaban a Karen Niña como el responsable del ataque a Carolina. Fiscalía acusó al procesado de haberse aprovechado de un adolescente que estaba en estado de intoxicación alcohólica y por tanto con sus capacidades de defensa y conciencia disminuidas. El hecho ocurrió a la madrugada del 26 de agosto de 2018. 8.5, Fabricio Mena, jurista, caso Carolina de inmediato en el análisis de Punto Noticias. Pero antes les recordamos que a partir de las 8 horas con 30 minutos entrevistaremos al expresidente paraguayo Fernando Lugo, así es que ustedes también pueden hacernos llegar los comentarios, las sugerencias que quieran a través de nuestras redes sociales. Recuerden, a partir de las 8 horas con 30 minutos estaremos conversando con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, sobre la situación en América Latina y la utilización del lawfare para sacar del paso a la oposición en algunos países, entre ellos el Ecuador. Una primicia de Radio Pichincho Universal, por cierto. Bueno, entremos en materia. Le saludamos al abogado Fabricio Mena, jurista del caso Carolina. Cuéntanos un poco para que la audiencia ubique este caso que fue sin duda de gran connotación en su momento. Y a la audiencia que quiere participar de este diálogo le estamos haciendo la siguiente interrogante. ¿Se hizo justicia en el caso Carolina? Ya saben, a través de nuestras redes sociales ustedes pueden pronunciarse. Esa misma interrogante se la trasladamos. Abogado Mena, ¿se hizo justicia en el caso Carolina? Bueno, primeramente, buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas y a quienes nos siguen por las redes sociales. Efectivamente, debo indicar que se hizo justicia. Hay una pena que es de acorde y es la pena que nosotros pedimos, tanto fiscalía como un trabajo excelente que realizó las dos fiscales que estaban a cargo del caso. Y también nosotros, en calidad de acusadores particulares, representando a la madre de Carolina, adjuntamos bastante documentación y bastante prueba. Y es más, ahondamos también en que llegue a una sentencia de condena. 34 años, 8 meses es precisamente lo que nosotros habíamos solicitado y Fiscalía también había solicitado. ¿Por qué? Porque el delito por el cual estaban juzgando a Arias Carriñez de violación con resultado de muerte. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 171, inciso final de nuestro Código Orgánico Integral Penal, el cual da una pena, impone una pena de 22 a 26 años. Esa es la pena que debería recibir una persona, pero a esto se le aumenta o puede disminuirse esa pena de acuerdo a las atenuantes en el un caso, disminución, y agravantes en el otro caso, aumento. En este caso se demostró varias agravantes, agravantes generales y agravantes o genéricas, que se llama, y agravantes propias de un delito de naturaleza sexual. Las agravantes efectivamente que se estableció como genéricas, las del 47, es que este delito se cometió dos o más personas, cometieron dos o más personas. Acordémonos que existe ya un adolescente infractor sentenciado a 8 años de internamiento institucional, cabe mencionar que la sentencia no está ejecutoriada porque hay un recurso de casación pendiente, y obviamente alias Karen Niña que fue sentenciado a 34 años de 8 meses. Entonces estamos hablando de dos sujetos que cometieron la infracción. A esto se le llama agravante. La otra agravante es cometer el delito en contra de niñas, niños, adolescentes o adultos mayores. En este caso se estableció claramente que Carolina cuando sufrió la afectación, tanto a su integridad sexual como a su integridad física, tenía 15 años de edad. Esto se justificó con la partida de nacimiento. Efectivamente estamos dentro de una adolescente. Además de eso tenemos la agravante específica de los delitos sexuales, la cual es conocer, que está contemplado en el artículo 48, es conocer anteriormente a la víctima. Es decir que en este caso se probó, conforme a derecho, que alias Karen Niña no solamente era amigo, sino, es más, era enamorado de Carolina. Carolina, lo que conlleva a que la pena de 22 a 26 años sea aumentado en un tercio, lo cual nos da una pena en concreto de 34 años, 8 meses. Una reparación integral, si bien es cierto, la reparación integral, la acusación la planteó en 330 mil dólares aproximadamente. Esto se debe a que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y, de acuerdo al INE, el promedio de vida o la esperanza de vida de una mujer en el Ecuador está actualmente en 80 años. Nos damos cuenta que Carolina tenía apenas 15 años, le quedaba todavía 65 años de vida. Multiplicado por el salario básico, estamos hablando de 312 mil dólares aproximadamente, más, obviamente, la ayuda psicológica, que no es solamente a favor de la madre de Carolina, sino es a favor de todo su núcleo familiar, que necesita un tratamiento psicológico, que estamos hablando del padre y la hermana de Carolina, que más o menos se planteaba entre unos 10 mil dólares aproximadamente. No obstante, nos han calificado la acusación particular y efectivamente han fijado una reparación integral de 50 mil dólares, que eso no le va a revivir a Carolina, pero sí, efectivamente, además, debo indicar que Areas Careniña no es gente que tiene dinero ni recursos económicos. Lo que busca, o lo que buscaba la mamá de Carolina a través de este proceso, es que se llegue a la verdad histórica de los hechos y las personas responsables, sea quien sea, tienen que pagar una pena que no quede impuna. Y otra parte de la reparación integral es una sentencia en donde se establece la verdad de los hechos. Nosotros, y también hay una multa, la multa es para el Estado, obviamente, como vuelvo y repito, por ser de escasos recursos económicos, Areas Careniña, es una multa de mil salarios básicos unificados, estamos hablando de 400 mil dólares, que no va a poder pagar tampoco al Estado, o sea, en cuestión económica... Pues eso es un saludo a la bandera, porque si el infractor está detenido, ¿cómo va a romper el dinero? El infractor está detenido, está privado de la libertad, y además, no tiene bienes que pueden, efectivamente, podemos justificar o podemos pedir un embargo, un secuestro, un remate, precisamente para... Ahora, el caso demostró, según la información, la existencia de una red de trata de menores y microtráfico, que estuvo dirigida por Roy Phillips, alias El Abuelo, ¿qué pasó con esto? A ver... ¿Está preso El Abuelo también? Hay dos situaciones, ¿no? Bueno, a raíz, si bien es cierto, son dos hechos completamente diferentes. ¿Por qué son dos hechos completamente diferentes? Porque aquí estábamos buscando que se haga justicia por violación con resultado de muerte. En el caso de la Carolina. En donde estaban involucrados dos menores de edad, perdón, un menor de edad y tres mayores de edad. A dos mayores de edad, la fiscalía consideró que no tiene elementos y efectivamente emitió un dictamen abstentivo, a lo cual nosotros, respetuosos por la objetividad con que actuó, efectivamente, fiscalía, porque no queremos que un inocente tampoco paye una pena que no le corresponde o que esté enjuiciado, efectivamente, respetuosos a este hecho, conocedores de la objetividad de la señora fiscal, efectivamente no hicimos ningún tipo de objeción ni oposición, porque somos conscientes del hecho. En consecuencia, solamente quedó Karen Niña y el menor, el adolescente de iniciales AM. Entonces... Pero las redes de menores quedó... Entonces, existió otro proceso, existe otro proceso, por trata de personas. La audiencia empezó el miércoles, creo que se reinstalaba el domingo y parece que continúa por la complejidad del asunto. En este proceso, que es por trata de personas, que fue un detonante a raíz de que se encontró el cuerpo sin vida de Carolina arrojado en un terreno baldío en el Comité del Pueblo y es ahí que empiezan las investigaciones y se detecta una presunta trata de personas, trata de personas, efectivamente. Y este proceso está involucrado o en este proceso está procesado y acusado, alias del abuelo y nuevamente alias Karen Niña. Y esa situación jurídica se está efectivamente ventilando. En este caso, en el caso de trata de personas, los familiares de Carolina, especialmente la madre de Carolina, simple y llanamente es un testigo, es un tercero, que va a aportar, fue llamada a rendir su testimonio y va a aportar con lo que conoce. La señora ha hablado conmigo, conoce algo superficial, conoce que Carolina iba al departamento en Equito Tenis, con sus amigos, con Karen Niña, incluso el 12 de agosto del 2018, a pocos días de que ocurra la muerte, ella cumplía años, cumplía sus 15 años y efectivamente se reunieron en ese departamento. Carolina le había dicho que alias del abuelo no estaba en ese momento ahí, pero también le había dicho que en ocasiones estaba el abuelo, que era una excelente persona, que les daba de comer, que les trataba bien, que les invitaba a restaurantes caros. ¿Y no les podía nada cambiar? Eso es lo que efectivamente tiene que determinar, porque Carolina solamente le manifestó eso a la madre. Además, debo indicar que en agosto del 2019, la madre de Carolina ingresa a la cuenta de Face de Carolina y efectivamente ve a través de un mensaje amenazas, en donde le decían que deje el caso ahí, que el abuelo es muy poderoso, tenemos la información de quién es la persona que hace la amenaza, desde qué cuenta se hace la amenaza y efectivamente la señora, la madre de Carolina, interpuso una acción por intimidación. estamos en una investigación previa que se está, obviamente, como valga la redundancia, investigándose este tema. Eso también es lo que la mamá de Carolina en su testimonio va a indicar al tribunal, que pasó esto el momento que abrió la red social de su hija. De ahí a más, he hablado con ella, efectivamente, ella no tiene mayor conocimiento del asunto relacionado con alias del abuelo. Lo que sí también se estableció es que Carolina, hasta los 14 años, era una chica ejemplar, muy centrada, obediente a sus padres, pero a partir de los 14 años, por su relación, por sus amistades, entre ellos con Kareninha, con el adolescente de iniciales AM, y el resto del grupo, que aparentemente era parte del grupo del alias del abuelo, cambió su actitud, ya desobedecía a la madre, ya se iba de la casa, había tal vez problemas de drogadicción y de ingesta de alcohol, a partir de los 14 años. Se presume y se hace una conexidad con sus amigos, con sus redes sociales, porque a partir de que se hace amigo con estas personas, cambia completamente la conducta de Carolina. Abogado, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ordenó a la fiscalía que investiga dos peritos de la policía quienes debían cuidar una de las evidencias en el caso Carolina. Se trata de un disco compacto dentro del cual se encuentra el video, en donde se observa cómo el principal sospechoso de la violación y muerte de Carolina, la adolescente de 15 años, arroja su cuerpo a un terreno baldío ubicado en el norte de Quito. Después, justo en el momento que resolvió el tribunal, efectivamente dispone que se inicie varias investigaciones, varias investigaciones en contra de varias personas. Obviamente, primero, la sentencia todavía no nos envían por escrito, solamente fue una decisión en forma oral. La sentencia tiene que ser reducida a escrito y una vez que ya efectivamente nos notifiquen a los casilleros electrónicos y a los casilleros judiciales, se tiene tres días para una apelación. Mientras no esté ejecutoriada esa sentencia, no se puede todavía iniciar las acciones que efectivamente dispuso el tribunal. Y obviamente, quien tiene que iniciar esas acciones es Fiscalía General del Estado. Indicó que salvo las investigaciones que ya estén iniciadas. Es decir, se dispuso que se investiguen a quienes manejaron la cadena de custodia, miembros policiales, por fraude procesal, por presunto fraude procesal, porque acordémonos de que es una investigación, hay presuntos y sospechosos. Así es. También por violación en contra de otra persona, de otra adolescente, también que se ha investigado Arias Careniña. Pero el hecho de que sean dos peritos, de la Fiscalía que usted dice que tuvo... De la Policía. Aquí dice, bueno, en la nota de prensa dice Fiscalía. Estos peritos no tuvieron el suficiente cuidado en el manejo de esta custodia. En la manipulación. Ajá. ¿Qué pasó con ese video? ¿Finalmente sirvió como prueba? Bueno, el video no sirve como prueba. Lo que sirve como prueba es el testimonio del perito. El perito hace un informe en la etapa de investigación previa y en la de instrucción focal, sometido a experticia, en este caso fue un CD. Efectivamente el perito realizó la experticia, tomó fotografías secuenciales de las imágenes que se detectó en ese video y eso lo plasmó en el informe. Ahora bien, hasta ese momento se llama elemento de convicción, hasta la instrucción fiscal. Ya cuando va a la etapa de juzgamiento, estas peritajes no tienen valor, sino el testimonio del perito que realizó las mismas. Entonces, en forma oral, por el principio de oralidad, contradicción y medición, va el perito a sustentar su informe ante el tribunal, porque el tribunal no conoce de ese informe. El tribunal conoce del testimonio que está dando el perito. Efectivamente, el perito, por tener videos, por tener imágenes, puede sustentar su informe a través de dicho video. Ese video no se pudo abrir en el momento de la audiencia, pero tenía las fotos en el informe. Entonces, él ilustró al tribunal con las fotos que tenía precisamente en su informe. Eso es lo que valora el tribunal. Es un perito de la Policía Nacional que trabaja para la oficialidad. los peritos son acreditados por el Consejo de la Judicatura. Ya. En este caso, pueden ser peritos de la policía, de criminalística, o pueden ser peritos cualquier persona que tenga conocimiento de una técnica, rama o materia, puede ser perito. En este caso, fue de criminalística de la Policía Nacional. ¿Sí? Entonces, esos peritos van a investigar por qué no se abrió ese CD en el momento de la audiencia. Pero, como vuelvo y repito, lo que valora el tribunal es el testimonio del perito. El perito, efectivamente, ilustró a través de su álbum fotográfico a qué decisión, qué es lo que hizo, de qué basa su pericia. Eso dice el 505 del Código Orgánico Integral Penal. De qué basa su pericia y es más, a qué conclusiones llegó. Entonces, el perito dijo, yo hice esto, esto y otro, llegué a las conclusiones de que efectivamente el CD vale, el CD se pudo abrir. Esas conclusiones llegó. Una pregunta, estaban involucrados dos adolescentes también. Ellos tienen un estatus especial. ¿Cómo quedó? A ver, el caso de estos adolescentes. Un adolescente, estaban involucrados tres adolescentes. sí, estuvieron. Un adolescente fue por violación con resultado de muerte que, como repito, está con la pena, no, con la medida socioeducativa de ocho años. Claro. Y habían dos menores. No, está con internamiento institucional, está en el Virgilio Guerrero. Ya. Sí, y habían dos mujeres que llegaron después del hecho, porque les llama el adolescente y también les llama Karen Niña a estas mujeres y les llama para que vengan. Efectivamente, esto pasó con Carolina, van, llegan, se establece de que está fallecida, le limpian porque estaba manchada Carolina, le limpian, le cambian de ropa, y es de ahí que van estas dos mujeres adolescentes, el otro adolescente, bueno, está entre 16 y 17 años. Correcto. y también va Arias Karen Niña y van y le votan en el terreno valdío. Eso es evidenciado a través de un video de una vecina del sector, en donde ella ve por la ventana y se asombra que están llevándole a una mujer y dice, está muerta, está muerta, y le van a votar y en efecto graban toda esa situación y ellos arrojan el cuerpo en el terreno valdío y regresan como que no ha pasado nada. Y este es el video que no se abrió en la audiencia. Ese video es el que no se abrió, pero ese video que contenía más información, sí se abrió al perito el momento que hizo el peritaje. Entonces, a las adolescentes que participaron luego del hecho, porque ellas no cometieron la violación ni la muerte, ellas lo que hicieron es, se les siguió, inició un proceso por fraude procesal, porque alteraron la escena del hecho, eso se llama fraude procesal, a ellas les impusieron una pena de un año de internamiento semi-institucional, es decir, es una medida alternativa al internamiento institucional. Muy bien, doctor. Eso pasó con las adolescentes, además, dentro de la sentencia del tribunal de 34 años de 8 meses, el tribunal también pide que se investigue a dos personas adultas que acudieron al llamado de alias Kareninha, acudieron para ver cómo estaba Carolina, se detectaron de que efectivamente estaba sin vida, pero ellas lo que hicieron es irse, no prestaron ningún tipo de ayuda. Muchas gracias, doctor Fabricio Mena, jurista en el caso Carolina, que claro, es un caso que se podría decir está resuelto y que se siente un precedente interesante. 8 con 23 minutos, vamos a la pausa que ya están aquí nuestros siguientes invitados. ¡Gracias!